Y le exigimos un alto ya a los despidos ilegales y a britarios y a la persecución. Violación a los derechos laborales es lo que denuncia la Coordinadora para la Unificación Sindical, quien señala que trabajadores de diferentes carteras de Estado han sido despedidos. Ya hoy por hoy al menos 38 compañeras y compañeros de dependencias como del Ministerio de Salud, del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Cultura, a quienes se les está ir respetando el derecho al fuero sindical y a la libre sindicación. Con esto las autoridades de gobierno lo que están haciendo es eliminando las organizaciones defensoras de derechos laborales. Que han sido despedidos sin ningún proceso, es un despido de hecho ya que se disfraza como una suspensión basada en la Ley de Servicio Civil, pero realmente la intención es dar el mensaje de miedo a los trabajadores para ir desarticulando las organizaciones sindicales. Además, temen que se registren más despidos tras las elecciones de 2024. Hemos decidido conformar una coordinadora que aglutina a sindicatos, a federaciones, confederaciones y movimientos de trabajadoras precisamente porque viene una ola más de despidos, de cierres de instituciones y de incumplimiento de contratos que deben respetarse. Los sindicalistas lamentan que no tengan el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ni del Ministerio de Trabajo. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es una de las instituciones que tiene mayor deuda con la clase trabajadora en tanto que no se pronuncia frente a las múltiples violaciones de que estamos siendo objeto. Hasta este momento hemos tenido un silencio del Ministro de Trabajo. De igual manera, hemos estado demandándole que se pronuncie frente al problema que hay con la suscripción de los contratos colectivos del 2024. Igualmente hemos denunciado públicamente y hemos ido a esas instituciones a exigir que cumplan con la función que les corresponde por ley. También pidieron a la Iglesia Católica que se pronuncie ante las violaciones de los derechos humanos y laborales, incluso tenían previsto entregar una carta al arzobispo de San Salvador, pero no se encontraba en la Catedral Metropolitana. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.